En este video vamos a analizar la conjetura de COLATS o como sea que se pronuncie en C. Bien, esta conjetura, bueno, no vamos a probarla ni vamos a descartarla, porque es una conjetura que no se ha descartado ni comprobado, al menos a la fecha de grabar este video. Si tú vienes a este video buscando cómo implementarla es porque ya más o menos sabes de qué va, ¿no? Pero bueno, si no te lo explico más o menos. Entonces, esta conjetura lo que dice es que si le aplicamos la fórmula de 3x más 1 a un número y si es par lo dividimos entre 2, en algún momento de su vida va a llegar a 1. Entonces, lo que intentamos hacer en este video, bueno, con este código es probar la conjetura de COLATS. Si en algún momento este ciclo se hiciera infinito, entonces tú estarías descartando ya la conjetura y entonces, pues ya de alguna manera ya estarías descartándola y comprobando que es falsa en caso de que este ciclo se haga infinito. Pero eso no ha pasado ni con números muy, muy grandes, entonces no sé. No importa porque lo único que vamos a hacer es probar el recorrido que hace para llegar hasta el 1 y contar las iteraciones. Pero bueno, si no te lo sabes más o menos te lo explico. Vamos a comenzar por ejemplo en el número 7. Entonces, 7 es impar, entonces vamos a aplicar la de 3x más 1. 3x más 1, en donde x es 7, sería 3, 3, 7, 14, 21, más 1 son 22. Entonces, lo voy a poner el guión no de menos, sino de separador. 22 es par, al dividirlo entre 2 sale 11. Este es impar, al multiplicarlo por 3 son 33, más 1 son 34. 34, ya si me equivoco ustedes me disculparán, ¿no? De todos modos vamos a ver en el programa. 34 es par, lo dividimos, sale 17. 17 después por 3, voy a tener que invocar a la calculadora. Son 52, bueno, por 3 son 51. Ay, 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 ay. A ver otra vez, 17 por 3, más 1, 52. 52 es par, se va a 26. 26 es... Sí, 52 este es par, ¿verdad? Y entre 2, 26. 26 también es par, ¿verdad? Se va a 13. Y después, 13 por 3, más 1, da 40. Que luego se va a 20, porque es par y se divide entre 2. Que luego se va a 10, ¿no? No, no, baja 20. Entre 2 se va a 10. 10 sigue siendo par, entonces se va a 5. 5 es impar, se multiplica, se multiplica por 3, son 15 y sale a 16. 16, 16 se va a 8, porque es par y se divide entre 2. Luego 4, luego 2, luego 1. E indiscutiblemente llegamos a 1. Y ahora vamos a probar con el programa. Voy a sacar la conjetura del 7. Vamos a ver si no me equivoqué por ahí. Entonces vamos a ver. Compilamos. Y miren, del 7 sería 22, 11, 34. Que es lo que sacamos. 22, 11, 34. 17, 52, 26, 13, 40. 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Y entonces dice que las iteraciones para llegar a 1 desde 7 fueron 16. Entonces lo que hace este programa es decirte la sucesión de collabs. Y decirte cuántas iteraciones fueron para llegar a ese número. Y te digo, o sea, con cualquier número que tú pruebes. Bueno, te digo que hasta el momento. No está comprobada esta conjetura. No, porque no podemos ver todos los números, ¿no? Pero yo he probado con todos los números y siempre se cumple eso. De que llegas hasta el 1 de cualquier manera. Y por ejemplo, algunos números les toma menos, algunos números les toma más. Por ejemplo, el 27 fueron 111 iteraciones para llegar. Porque el 27 se convierte en 82, luego es en 41 y así. Entonces ya te lo expliqué cómo es. Que es de 3x más 1 si es impar. Y si es par lo dividimos entre 2 y vamos al código, ¿no? Entonces en este caso estoy manejando el tipo de dato un signet long long. O un signet long long, o como le quieras llamar. En este caso es el número más grande. Bueno, el tipo de dato más grande que tenemos. Y yo lo estoy manejando sin signo porque no vamos a manejar negativos. Al quitarle yo el signo obtengo más espacio para guardar el número. Entonces yo guardo las iteraciones en 0, ¿no? Inicia las iteraciones en 0. Y mientras el número sea distinto de 1, voy a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque ya te dije que al final la conjetura dice que vamos a llegar al 1 en algún momento. Entonces te digo, si en algún momento este signo no se cumpliera, o sea que ya se hiciera infinito, ya podrías decir que la conjetura es falsa. Pero eso no ha pasado. Entonces tenemos que mientras el número sea distinto de 1, vamos a hacer esto. Si el número es par, esto de si es par o impar ya lo he manejado en mi blog. Ahí puedes leer y buscar cómo saber si un número es par o impar. Básicamente obtenemos el residuo que se obtiene al dividirlo entre 2. Por ejemplo, 5 dividido entre 2, si sacamos el residuo es 1. Porque 5 dividido entre 2 es 2 y sobra 1. Si lo sacamos digamos de manera entera. O sea, si sabemos que es 2.5, ¿no? Pero si sacamos su residuo al dividir sería de 1. Entonces si el número es impar, bueno si el número es par en este caso. Entonces acuérdate, dividimos al número entre 2. Así que el número, lo que era el número, ahora es el número pero dividido entre 2. Y si no, o sea si es impar, el número es igual a multiplicar 3 por el número, 3x más 1. Entonces, en este caso se va a hacer más grande o más pequeño como sea. Y va a seguir dentro del ciclo mientras que el número no sea 1. Y ahora, yo estoy imprimiendo el número aquí, porque quiero ver la sucesión. Por ejemplo, la de 7, 22, 11, 34, etc. Quiero verla. Si tú no quieres verla, pues comentamos eso. Y nada más te va a decir las iteraciones para llegar a 1 desde 7. Por ejemplo, en este caso que es el 7, ¿no? Y así de simple. Si tú no quieres que se imprima. Si yo sí quiero que se imprima, pues entonces lo estoy imprimiendo. Y estoy aumentando las iteraciones en cada paso del ciclo. Al final, este me va a regresar el número de iteraciones que se llevó, el número que me pasaron, para llegar a 1. Y su forma de uso es el siguiente. Necesitamos declarar el número del cual queremos sacar, digamos, entre comillas, su conjetura de collats. Le pones el número que tú quieras. Por ejemplo, yo le voy a poner el de 27. Y después simplemente invocas a collats con el número y te va a regresar las iteraciones. Cuando yo invoque a collats, va a estar imprimiendo el número en cada iteración. Y va a regresarme las iteraciones. Entonces, aparte de imprimir la sucesión, yo estoy imprimiendo cuántas iteraciones me llevó o me tomó para llegar desde el 27 hasta el 1. En este caso, yo ejecuto el programa. Por cierto, esto es en lenguaje C y tú puedes hacerlo en CodeBlocks, en... ¿cómo se llama ese? DevCpp, el que tú quieras. Yo simplemente lo uso en Visual Studio Code y lo compilo desde la terminal. Pero me parece que esto debe funcionar en cualquier otro lugar. Simplemente debes usar un IDE actualizado. Y bueno, como ya estás viendo, tenemos el 27. Y ya me está diciendo que fueron 111 iteraciones y aquí me está dando la sucesión. Pero fíjate que siempre termina en 8, 4, 2, 1. Bueno, casi siempre, no lo sé, no he probado con todos los números existentes. Y entonces así es como funciona esta conjetura de collats. Obviamente tú puedes pedir al usuario el número o puedes hacer un ciclo y sacarle todos los números, hacer gráficas, etc. Yo solo te estoy mostrando un ejemplo de cómo usarlo. Y bueno, todo esto ya te lo dejé en mi blog. Igual con otros ejemplos y otras demostraciones en donde hice un ciclo y saqué cuál es la iteración mayor y la iteración menor y todo eso. Bueno, te lo dejo ahí en mi blog. Está todo eso en la descripción de este video. Y si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que lo compartas. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.